Triunfo para la historia. La selección española de fútbol femenino se proclamó este domingo en Australia campeona del Mundial ante Inglaterra por un gol a cero. Un sueño hecho realidad para las jugadoras de La Roja. Creo que ganar algo con mi país, con esta camiseta, era lo máximo a lo que podía llegar. Ganar un campeonato del mundo creo que no hay nada más hermoso y más bonito que esto y lo he podido conseguir. Obviamente ahora te quedas vacía y dices que es lo siguiente porque qué puede haber. Una final que fue seguida por más de 75.000 personas en el estadio en Sydney, pero también en Londres y Madrid, donde se desplegaron pantallas gigantes para ver el partido. Los aficionados de ambas hinchadas mostraron su alegría y tristeza tras el encuentro. Historia, historia. Por fin ya la selección femenina y el deporte femenino empieza a coger su posición. Muy bien, chicas. Felicidades. Creo que dimos una batalla increíble y que pueden volver a casa con la cabeza muy alta. Ocurrirá. Seguro que ocurrirá a la próxima. Dentro de cuatro años la ganaremos. Las caras largas también llegaron a la cabeza del banquillo inglés, donde había una mezcla de decepción y orgullo. Por supuesto, todos estamos muy decepcionados por no haber ganado el partido, pero por otra parte creo que podemos estar muy orgullosas en nosotras mismas, aunque en este momento no lo parezca. Con esta victoria, el fútbol femenino en España alcanza por primera vez la gloria mundialista, a pesar de las tensiones internas entre el equipo y su entrenador que marcaron la convocatoria bajo el mando de Jorge Vilda.